Muchas gracias. Ahora estamos, como dijo Santiago, con Jorge Báñez, acá nuestro columnista, y los días martes, aunque ya también involucra más de semana. Jorge se está adueñando de acá de primero también, porque ya es uno más, por supuesto. Jorge, contanos qué es lo que nos trae hoy, para que la gente vaya sabiendo, empiece a mandar sus consultas al WhatsApp 264-430-373, porque Jorge siempre tiene alguna que otra persona que manda algún mensaje preguntando si se puede realizar o no, si está bien, si es legal y demás. Y por ahí nos llegan justo cuando Jorge termina. Entonces, anticipar un poquito el tema. ¿Qué es el tema que vamos a hablar hoy? Bien, hoy en día vamos a tratar un tema muy importante con respecto a los puntos ciegos, porque últimamente han habido muchos siniestros viales, pero tenemos que tener en cuenta de qué se trata y qué es lo que hablamos dentro del manejo ofensivo cuando hacemos alusión a los puntos ciegos. Entonces, con Willy hemos preparado un videíto, se ha hecho una edición, un video que me han mandado de una prueba realizada, y se los agradezco por la gente de Bogotá, Colombia, interactuando con ellos. Entonces, vamos a ver en imágenes esta puesta en escena de una situación donde un camión, ustedes fíjense la altura del camión, del chofer, del conductor, y se van a colocar alrededor un par de motos y vamos a constatar bien cuál es la visión, porque acá hay que tener en cuenta los espejos retrovisores, hay que tener en cuenta la visual del conductor dependiendo de la altura del vehículo. Entonces, uno está arriba del camión, está arriba del colectivo, y cuando uno se baja, nosotros acá podemos observar en imágenes que tenemos dos motos que el conductor no lo ve. Claro, mirá las de adelante, qué bueno que está esto. Y si lo vamos a la parte delantera, tenemos una moto que tampoco el conductor ve, o si nos apostamos al costado del camión, o en este caso también puede ser un colectivo, pero vemos otras motos, incluso en la parte trasera, que el chofer no lo puede visualizar. Sí, ni siquiera por el retrovisor, por la posición en la que ellos están, como que siempre se esconden, ¿no?, y esperan algún que otro respectivo del que va, en el caso del vehículo, para meterse una. Bien, a todo esto es lo que llamamos punto ciego. Vamos, Willy, con las placas, ¿sí? Entonces, el punto ciego son todas aquellas áreas situadas alrededor del vehículo que la persona que va manejando, conduciendo, no puede visualizar. Perfecto. Entonces, muchas veces, uno de los que muchas veces tiende a cometer muy graves errores son los motociclistas, por la poca visibilidad que puede llegar a tener el conductor del vehículo. Hablamos de un vehículo de gran porte, un camión, un colectivo, entonces vemos la moto, la moto que está con círculo verde, como pueden apreciar en la pantalla, es la que está bien ubicada. Ahora, entonces, el conductor del vehículo de alto porte puede visualizar bien. Ahora, donde vemos las marcas de color rojo, es donde el conductor no puede ver, que es lo que veíamos en el video. Bien, vamos a la placa número 2. Vamos a la placa siguiente. Acá estamos en el lateral del vehículo, que es lo que también veíamos en el video, lo vemos en gráfica, para que lo podamos entender. Vemos como en la parte de atrás hay una sombra, esta parte roja, en la parte de atrás no hay visual. Entonces, siempre hay que tratar de mantener una buena distancia con respecto al vehículo que va adelante. No conducir pegado, porque muchas veces el vehículo suele suceder que frena de golpe. Esto es muy característico y lo llevamos a la práctica, que es el accidente que ha sucedido hace un par de días atrás en Caucete. El de la moto que terminó debajo del camión impactado. Y el del auto, el del auto con el colectivo, que el auto se detiene al costado para que baje un pasajero, y el auto ha venido, antes de llegar a calle San Isidro, y ha impactado de lleno en la parte trasera. En la parte trasera, sí. No ha frenado, directamente ha seguido la velocidad. Los chicos, bueno, están internados, son de Villa Independencia, hay que orar para que se recuperen. Pero muchas veces sucede... Es debido a esto, ¿no? Al que estaban en un punto ciego, donde en este caso el transporte más alto... No ve que viene alguien atrás. Se hace a un costado, porque hay una parada de colectivo, para que se bajen unas personas. Exacto, sí. Entonces, que es lo que la testigo ha argumentado. Entonces, han venido y no han frenado. Han impactado directo. Han impactado directo en la parte trasera. Entonces, culpa, en este caso, del automovilista. Que venía atrás. No mantener una distancia. Sigamos, Willy. Tenemos la moto. Esta es la visual del motociclista. El motociclista tiene una visual amplia del panorama. Sí, porque no tiene alguien que lo tapa. O sea, es mucho más práctico para él. Con el casco puesto y todo lo demás, puede ver bien. Ahora, el problema está en el automovilista, que no puede visualizar al de la moto. Sigamos avanzando. Lo que hay que tener en cuenta también, y a qué me refiero con estas imágenes. No todos los vehículos tienen los mismos espejos retrovisores. Y también influye en el aumento. Vemos distintos tipos de vehículos en pantalla que todos tienen distintos tipos de aumento. Muchas veces nosotros podemos visualizar una moto, un auto que viene muy lejos, pero en realidad lo tenemos atrás nuestro. Entonces, el tamaño, la disposición de los espejos retrovisores, esos vehículos, como vemos en pantalla, que tienen doble espejo retrovisor, están regulados de diferente manera. Pero por más que tengamos esos espejos retrovisores, siempre va a existir, y es pregunta de examen y micar, el punto ciego nunca, nunca lo podemos eliminar. Ah, mirá, buen dato, por favor, graben esto en captura de pantalla, porque es prueba, ahí es pregunta válida para rendir. El punto ciego nunca se puede, lo podemos reducir. ¿Por qué? Porque por ahí, a ver, utilizamos muchas veces el espejo retrovisor, y muchas veces sabe venir un espejito chiquitito que se le adosa. Y que se puede mover, o por ahí es fijo. Eso es un espejito cóncavo, entonces tiene una visual. Tiene como un aumento más, sí, una visual más alta. Pero también es medio engañoso por ahí. Bien, acá, por ejemplo, vemos la moto, como habíamos observado recién, se va acercando al auto. Si la moto se queda en ese lugar donde dice punto ciego, no va a ser visualizado. Cuando la moto avanza un poco más, sí, sigamos, Willy. También hay que tener cuidado y en cuenta que el vehículo tiene un parante. Entonces, muchas veces la moto es invisible en horario nocturno, la moto es invisible cuando está sobre el parante del vehículo. Acá la moto ya se hizo más visible, ¿por qué? Porque salió del punto ciego. Otro detalle importante que veíamos la semana pasada, avancemos, Willy, con la otra placa. Es no ir en el medio de vehículos de gran porte. Es decir, vamos por el carril derecho, perfecto, pero justo por ese carril van un colectivo adelante y el otro atrás. Entonces, evitar esa zona. Claro. Vamos más por el carril del lateral. Bien, sigamos. Acá, por ejemplo, también lo hablamos la semana pasada. El que la gente dobla tiene la mala costumbre de realizar una curva, de doblar sin mirar quién viene, sin esperar. Entonces, el vehículo de mayor porte está obstaculizando la visual del motociclista. Bien, el motociclista dobla sin tener la percepción de darse cuenta que viene un auto de frente, que va avanzando o que va doblando. Por eso es importante, antes de tomar una curva o cuando se llega a una esquina principalmente, detener la marcha, tomar las precauciones de visualizar el campo completo y después realizar la maniobra. Sí, ahora bien, lo que sí también tenemos, y vamos al último, al videíto, Willy, es la tecnología, ¿bien? Pero tengamos cuidado, la tecnología habla de sensores que vienen. Bien, vienen sensores especiales que se colocan en los autos para poder detectar y poder, de alguna manera, el movimiento de los autos que vienen atrás o al costado. Bien. Acá se activa el sensor, se vende un kit, la mayoría de los autos lo trae por separado, o sea, vos tenés que comprar como una alarma, ¿sí? Y que se le coloca, vos compras el kit, ¿sí? Instalás el kit en el auto y los sensores que van apostados en los parantes. Bien. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa, los sensores no deben estar cubiertos de barro, de tierra. Oh, qué difícil. De nieve. En el caso de la provincia de San Juan no sería recomendable. Es imposible usarlos porque con el clima que tenemos no funcionaría. Sí. Otra cosa, los sensores están determinados para detectar una cierta velocidad de los vehículos. Bien. Hay vehículos, por ejemplo, que pasan tan rápido. Que no los detectan. Que no los detectan. O sea, que tiene sus disfunciones y no es recomendable comprarlo. A ver, no hay que dejar en manos, a ver, la tecnología. Yo dejo en manos la tecnología y me olvido de mis capacidades. No. Perfecto. O sea, los sentidos de una persona deben estar completamente aptos ahí para poder manejar conscientes. No confiarme en la tecnología. Otro detalle, por ejemplo, las motos, los scooters, alguna bicicleta, eso muchas veces no lo detecta el sensor. Ah, mirá. Están regulados por una cierta velocidad. Y son aquellos quienes por ahí más interceden con el tema de los puntos ciegos, lo que vas a mencionar vos. Mejor ejemplo de los motociclistas y también tenemos que mencionar a los ciclistas. Lamentablemente hay ciclistas quienes respetan la ley, la ciclovía y demás y hay otros que no. Lo mismo pasa con el tema de las motos. Lo mismo pasa con el tema de las motos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que acá, al punto ciego, es muy importante también hacer referencia a lo que es el campo visual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos circulando, yo por ejemplo estiro mis manos, yo tengo un campo visual que dábamos a traer bien el tema ese, el tema del campo visual. Yo puedo ver acá por los ojos, por la vista, yo tengo una amplitud. Cuando yo hago los brazos para atrás y ya no veo nada, entonces ya pierdo capacidad visual. En el auto, cuando vamos conduciendo, tengo un margen visual, los parantes, el techo, ya me reduce la capacidad visual. Entonces, mientras más velocidad tengo, el campo visual se me va reduciendo. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, la maniobrabilidad, viene alguien, yo voy manejando, lo más bien, tranquilo, pero pasa alguien acelerado. Yo justo quiero doblar. Entonces, la maniobra que uno va a realizar para evitar esa situación, tengo que avisarla con tiempo, no a último momento. Por esos vehículos que van ingresando o están cerca de lo que llamamos campo visual. Bueno, Jorge, espectacular. Más simple y mejor explicado imposible siempre, Jorge, puntual ahí. En este caso, el punto ciego te lo explicó así, a ojos cerrados. Bueno, Jorge, ha sido un placer. Me encanta porque es súper interactivo para que todos aprendamos un poquito más. ¿Y por qué no? Porque, ¿sabés? Te voy a contar algo, Jorge. Tuve una persona que se acercó, en este caso, a través de redes sociales, a decirme que estaba aprendiendo para prepararse para rendir con vos. Que eran las mejores clases, en este caso virtuales, las denomino así porque nos ve a través, en este caso, de la página, además. Dijo lo mejor que me ha pasado poder aprender con Jorge. Así que te lo hago llegar, te lo transmito. Bueno, muchas gracias. Así que sos un buen profe, Jorge, sos un buen profe. Ahora con el profe Jorge que ahora te prepara para las clases, para que estés listo para rendir cualquiera de estos habilitados carnet que ya lo habíamos hablado. Hoy soy el profe Jorge. Hoy sos el profe Jorge. Ayer el pata negra. El pata negra. Es verdad. Ayer, bueno, el profe pata negra. Ahí está, chicos. Cualquier cosa que lo quieran arrobar, lo quieran buscar en las redes y sacarse alguna duda. ¡Gracias! ¡Gracias!